7 de diciembre de 2019, aquí estamos en Torre del Mar Este es el tercer vídeo que sacamos, vamos a intentar aclarar un poquito más Esta es zona que en verano se pone a tope, pero claro, ahora no, ahora no se pone a tope porque estamos en diciembre Ahí está el monumento a las de Lezo, lo hemos visitado Y bueno, pues está en la playa la gente, todo lleno de extranjeros, mira que paseíto se pega Nada, son felices Pues gracias por haber venido Aquí mirando al mar Soñé que estaba junto a ti, mirando al mar Soñé No, como es, yo no sé qué pensé, que lloré o algo así decía la canción de Sepúlveda Que sale en el milagro de Petinto